Zapa, 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 zapatero Denme unos zapatos, requete buenos Zapa, 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 zapatero Quiero recorrer el mundo entero Zapa, 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 zapatero Denme unos zapatos, requete buenos Zapa, 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 zapatero Quiero recorrer el mundo entero Con mis super zapatos me fui a China A ver como comía una cochina Con mis super zapatos me fui a Japón Y en media de la calle me encontré un jabón Zapa, 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 zapatero Denme unos zapatos, requete buenos Zapa, 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 zapatero Quiero recorrer el mundo entero Zapa, 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 zapatero Denme unos zapatos, requete buenos Zapa, 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 zapatero Zapa, zapa, zapatero Quiero recorrer el mundo entero Con mis super zapatos me fui a Rusia Pero no me dejaron por cara sucia Pero no me dejaron por cara sucia Con mis super zapatos me fui a Suiza Tenía mucha hambre y me comí una pizza Zapa, 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 zapatero Vende unos zapatos, requete buenos Zapa, 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 zapatero Quiero recorrer el mundo entero Zapa, 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 zapatero Zapa, zapa, zapatero Zapa, 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 zapatero Quiero recorrer el mundo entero Con mis super zapatos me fui a España Estaba muy a gusto Estaba muy a gusto pues nadie se baña Con mis super zapatos me fui a Venezuela Y después de tanto andar se me acabó la suela Zapa, 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 zapatero Tenme unos zapatos, requete buenos Zapa, 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 zapatero Quiero recorrer el mundo entero Quiero recorrer el mundo entero Zapa, 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 zapatero Zapa, zapa, zapatero Zapa, 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 zapatero Zapa, zapa, zapatero Quiero recorrer el mundo entero 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 ¡Gracias!